¿Alguna vez has escuchado el nombre de Jacobo Grimberg? El neurofisiólogo y psicólogo mexicano que desapareció de un día para otro sin dejar rastro, justo cuando estaba por terminar su investigación sobre la mente humana. Investigación que, supuestamente, cambiaría la forma en la que interpretamos nuestra realidad. Jacobo Grimberg Silverbaum nació el 12 de diciembre de 1946. Reconocido investigador científico y académico mexicano. Desde los 12 años decidió estudiar la mente humana, ya que su madre murió de un accidente cardiovascular. Estudió Psicología en la UNAM, Psicofisiología en el Brain Research Institute de Nueva York. También obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. En México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anahuac y otro similar en la UNAM. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la misma UNAM y el CONACYT. Escribió más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería y el chamanismo, la telepatía y la meditación. Es descrito como una persona muy brillante con un hambre insaciable por conocimiento y una mente sumamente curiosa. Era un científico impecable. Daba charlas en salones, en auditorios de la UNAM y llegaban allí cientos y cientos de estudiantes de distintas facultades que les interesaba muchísimo lo que Jacobo tenía por explicarles en relación a toda una nueva concepción de cómo funciona el universo. Jacobo estudió en la UNAM, estudió psicología, posteriormente se doctoró en Nueva York como doctor en neurociencias. Él siempre era un estudioso constante. La parte central de su trabajo era tratar de combinar el chamanismo y las creencias mágicas aplicando el método científico para poder comprender mejor dicho mundo. Esto le ganó muchas críticas por parte de la comunidad científica más conservadora ya que pretendió exhibir las bases científicas para la telepatía y las disciplinas esotéricas lo cual lo llevó a hacer un viaje a diversas zonas rurales e indígenas donde conoció a la chamana Pachita la cual fue conocida como la chamana más poderosa que ha existido en México. Inicialmente, Jacobo, al leer sobre Pachita en los periódicos, se mantuvo escéptico y se fijó la misión de investigarla para ya sea desenmascararla como un fraude o comprobar si realmente poseía poderes sobrenaturales. Así que planeó un viaje de tres días para conocerla. Viaje que al final se convertiría en una expedición de dos años de investigaciones científicas. Fue ahí donde Jacobo, después de estudiar las sanaciones que Pachita realizaba, determinó que sus poderes eran reales. Pachita podía curar órganos con cáncer y hacerlos funcionar correctamente y así, a su vez, curar a gente con el poder de su mente. Esta manera en la que Pachita podría manifestar en la realidad alteraciones que van en contra de lo que la academia actualmente consideraría científico y al momento de estudiarlo, de que fuera replicable, de que fuera repetido en diversas ocasiones y en diferentes ambientes, fue aquello que empieza a despertar en Jacobo una curiosidad sumamente extrema sobre cómo estos fenómenos pueden realizarse, sobre cómo una persona puede alterar la realidad. Jacobo comenzó a darse cuenta que la realidad en la que vivimos no es como nos la plantea la ciencia tradicional, sino es una representación mental, es una construcción generada por el cerebro a la que llamó el holograma. Comenzó a practicar telepatía y telequinesis compartiendo este conocimiento con algunos de sus colegas científicos. Todo esto sustentado bajo sus laboratorios en la UNAM. No era solo la imaginación y creencia de una persona sin los estudios necesarios para probar sus métodos. Basándose en un principio de la física cuántica, uno de sus estudios más importantes consistía en generar un estímulo en una persona en India para que otra persona en México pudiera recibirla simultáneamente. Con esto, buscaba comprobar que podría existir información que viajase más rápido que la luz o por consiguiente, demostrar que existe algo por debajo de la realidad que percibimos que conecta y relaciona todo lo que está dentro de esta misma realidad. Como si ambos cerebros estuviesen conectados en otro plano dentro de alguna simulación. Jacobo tenía una teoría, la teoría sintérgica, que decía que no solo dos cerebros podían lograr esta conexión, sino que todos estábamos conectados de esta manera, pero no podemos procesar esta información, ya que esto podría volvernos locos. También afirmaba que controlando esta habilidad, podríamos modificar nuestra realidad tal como lo hacía Pachita. O finalmente, salir del holograma o de la llamada Matrix. Sin embargo, de manera misteriosa, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo desapareció. Por al menos una semana no se reportó su desaparición, ya que era algo común que Jacobo saliera por varios días en expediciones científicas. Muchas veces de un día para otro y sin dar aviso a nadie. La desaparición se empezó a investigar por un agente de la policía mexicana llamado Clemente Padilla, que durante meses estuvo descubriendo pistas que podrían situar a Jacobo en Colorado, Estados Unidos, y que podría estar bajo cuidado de agentes de la CIA. Extrañamente, algún tiempo después, el gobierno de México quitó a Clemente Padilla de la investigación y al poco tiempo también desapareció la esposa de Jacobo Greenberg, de la cual al día de hoy tampoco se sabe nada. No hay otra forma de explicar que la esposa de un señor que empieza a faltar días y luego semanas y que esta esposa no ponga en advertencia a las autoridades. No solo eso, sino que calme el entorno de Jacobo Greenberg para no, Jacobo está en el Tíbet, Jacobo está en Nepal, y no alertar a las autoridades. Más misterio aún es que la esposa de Jacobo Greenberg ha desaparecido, luego ella misma se esfumó. Algunas de las teorías dicen que Jacobo podría haber estado trabajando en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, ya que en muchos de sus viajes a zonas rurales, su llegada y estadía estaban fuera de las zonas donde se podía dejar algún rastro de su presencia. Esto haría sospechar que algunos de sus descubrimientos serían encubiertos por la CIA, ya que muchos de los experimentos que realizaba Jacobo también eran experimentos que la CIA llevaba realizando durante varios años. Mucha gente afirma que el día que Jacobo desapareció, llegaron agentes de inteligencia de Estados Unidos presuntamente encubiertos a su oficina y vaciaron todo. El día que desapareció, horas más tarde, habían llegado personal, algunos aseguran que fue del ejército, otros asegurarían que fue del área de inteligencia de México, y otros más asegurarían que fue del área de inteligencia de los Estados Unidos, que habrían llegado hasta su oficina y habían vaciado absolutamente todo. Al día de hoy, no se sabe ciertamente qué fue lo que sucedió con Jacobo ni con su esposa. Existen rumores de que probablemente siga trabajando en su teoría en conjunto con la CIA, en algún lugar oculto, probablemente en el área 51 u otra zona fuera de nuestro alcance. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Jacobo fue raptado por la CIA por sus investigaciones sobre la mente y la conciencia? ¿Crees que descubrió la forma de salir de la Matrix y escapó de nuestro plano a otra realidad? Déjame en los comentarios qué opinas, o si conoces algún otro dato sobre este misterio, no olvides suscribirte y compartir.